...en Canal 7, que es el canal del Estado, que les quede claro a los señores del Ejecutivo, porque eso no es la primera vez que pasa, llegan a Palacio de Gobierno y creen que tienen el poder absoluto sobre los medios de comunicación, que son del Estado, no del gobierno que está en gestión, que está en el poder, no es así, y hay periodistas que no se dejan, y hay periodistas que dicen, sí, yo trabajo para Canal 7, que no es ningún delito, por el contrario, es una gran tribuna, como suele suceder en otros países, donde los canales estatales, los periódicos, las radios estatales, son las más importantes, porque además llegan a todo el país, tienen una cobertura extraordinaria, y tienen la libertad, que parece que ya en este país no hay, el castigo hacia la prensa, desde hace rato se está manifestando, es cierto, ha pasado en otras gestiones, en otros periodos de la historia política nacional, pero ayer solamente dos, dos periodistas salieron a decir, no nos han renovado el contrato, nos dijeron la orden de servicios se acabó, te quedas ahí nomás, y casualmente son personas que habían cuestionado, habían hecho preguntas incómodas en su momento, nos enteramos de esa situación a través de un tuit del periodista Jorge Bayón Artaza, quien mencionó en su cuenta Twitter lo siguiente, de manera extraoficial me acaban de decir que ya no pertenezco a TV Perú, la razón venció mi orden de servicio, es decir, mañana iba a ir a el canal para hacer el noticiero matinal y ya no me iban a dejar ingresar, así sin más, solo por el formalismo documentario, dejo el IRTP, Instituto de Radio y Televisión de Perú tranquilo por mi trabajo y por hacer lo que debemos hacer todos los periodistas, preguntar, cuestionar, contrastar, no ser relacionistas públicos ni jefes de imagen de nadie, por supuesto, y Jimena Carrasco, quien está con nosotros y con quien voy a hablar en minutos o en segundos, la tenía clara desde el inicio, ella cubría justamente las actividades al exterior del Palacio de Gobierno durante buen tiempo y ella al rato publica lo siguiente también en su cuenta Twitter, hoy sin razón y justificación fui despedida de arroba noticias TV Perú, gerencia de prensa, ya había solicitado mi renovación de orden de servicio para julio, pero esta rebotó desde la presidencia, hoy me informaron que ya no pertenezco al IRTP, pedí razones y me dijeron que no había, he manejado una puntualidad impecable con el cumplimiento de mis labores, una responsabilidad que nunca ha sido cuestionada, sin embargo, el cubrir más de un año y medio exteriores de Palacio, el gobierno, cuestionar e incomodar, sabía que costaría, me dijeron una vez, tu cabeza me la han pedido más de 20 veces, a esto yo le digo Jimena, bienvenida al club, bueno, me voy con dignidad, jamás permití que censuraran mi trabajo, mis principios como periodista están intactos porque me baso en la verdad y objetividad que como ciudadana exijo y como ciudadanos merecemos, por supuesto que si Jimena Carrasco, periodista, está con nosotros esta noche, gracias por venir Jimena. ¿Qué tal Juliana? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, creo que Jorge y yo hemos sido, bien claros en nuestros tuits, nuestros pronunciamientos, la única tribuna que tenemos en este momento, en principio quiero que quede claro que el que no nos renovaran la orden de servicio, locador de servicio, como lo quieran llamar, porque es una informalidad que el Estado de las autoridades anuncian y dicen vamos a formalizar, pero en casa no arreglan. No limpian la casa. No limpian la casa. Es falso, nuestro deber y lo que nosotros sí cuestionamos es la forma, es la forma y los antecedentes que hay previo a este anuncio que como Jorge lo mencionó ni siquiera nos iban a decir, lo que estaban esperando es que llegara en mi caso hoy 29, en el de el 30, acudir al canal y que seguridad nos diga, lo siento, ya no trabajan acá. Claro, pero además esto no puede ser, digamos, casualidad. De pronto dos personas que tenían pantalla, tú como reportera y Jorge como conductor del noticiero periodístico, el noticiero matinal, de pronto ya no les reactiven, no les le hagan firmar una nueva orden de servicio. Cuando esto se activaba prácticamente, ¿no? De manera automática. Y en tu caso, te vimos y hay un video que está circulando en redes sociales, de hecho ya se viralizó, preguntándole a Dina Boluarte, a la Presidenta de la República, por el informe de The Human Rights Watch, que habla acerca de los muertos en las protestas, manifestando, concluyendo que los muertos constituirían ejecuciones extraoficiales. Y luego hemos accedido nosotros a un chat donde piden que vaya un reportero a una actividad y dicen, pero por favor, que no sea Jimena. O sea, ya te tenían en la mira claramente. Si no lo vieron ustedes, vamos a mostrarles el momento en que Jimena, como reportera, que es lo que hace un periodista de calle. Le hace la pregunta a la Presidenta de la República, una pregunta que cualquier periodista, sin miedo, obviamente realiza a la jefa de Estado que no quiere hablar de estos temas, obviamente porque no le conviene. Escuchen. Si me permiten, la ONG Human Rights Watch ha recomendado al gobierno que invite a un grupo de expertos para poder seguir con las investigaciones en torno a las manifestaciones que ocurrieron a fin de año e inicios de este año. Además, se ha cuestionado que el Ministerio del Interior no haya iniciado ninguna investigación en torno a los efectivos que participaron ni se haya sancionado a uno de ellos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo en torno a este informe? Muchas gracias. Sí, le agradeceré. Nos puede refrescar las dos últimas preguntas, aun cuando haya sido una pregunta por periodista. Respecto de la ONG que acaba de sacar ese informe, es eso, es una ONG. Aquí, en el territorio nacional, cada institución cuenta con su propia autonomía. Sí, es una ONG, dice, ¿no? Minimizando, evidentemente, y no habla de lo que publicó The New York Times, medios internacionales y lo que todos sabemos es que el presidente de la República y su socio, o el presidente de la República, porque yo estoy segura que Otárola es el presidente de facto y no Dina Boluarte, pues no quieren decir, no quieren mencionar, a lo que no quieren responder. Eso sucedió, Jimena, hace dos meses. Hace dos meses. A mí me hacen un pase del canal a Palacio de Gobierno para poder acompañar al actual destacado de Palacio de Gobierno, que es un periodista de TV Perú, no es un periodista contratado de Palacio de Gobierno, para poder dividirnos los turnos. Se me hace ese traspaso la primera semana, la segunda semana de marzo, y es entonces que yo, cuando estoy acostumbrada a preguntar, porque es mi deber como periodista preguntar, cuestionar, cuando se tiene que hacer. Entonces, llega un consejo de ministros, no había los medios porque se había anunciado que no iba a haber conferencia ese día, pero finalmente el jefe de gabinete, el ministro de Defensa con el ministro de Economía salen a pronunciarse. La única reportera ahí era yo, entonces me dicen, hay que cubrirlo como cobertura especial. Ok, vamos a hacerlo. Hicimos todo el enlace, entonces Dirkom de PCM me dice, sí se puede hacer preguntas. Yo, ok, voy al micro y hago las preguntas correspondientes. Los anuncios eran respecto a lo que se venía con el ciclón Yaku. Sí, qué medidas estaban tomando. Claro, y se hizo dos preguntas pertinentes al respecto, una con las clases que también recién iniciaban y era una preocupación, ¿no? En qué iban a quedar los escolares. Pero en ese entonces, justo ese día, luego de varias semanas, Pedro Castillo no se había pronunciado y en una audiencia acusa al jefe de gabinete de estar detrás de la prisión preventiva. Así es. Era una pregunta que cualquier periodista lo haría. De acuerdo. Y se la hizo, Tarola. Lo hice. Se da unas miradas. No sé si ustedes han podido tener ese video. Es este momento, perdón, Jimena, que te interrumpa, porque tenemos este archivo donde se nota claramente la incomodidad del presidente del Consejo de Ministros frente a una de tus preguntas. Lo tenemos, vamos con eso. El Premier, si me permite, el expresidente Pedro Castillo nuevamente ha aparecido en audiencias y ha señalado precisamente de que usted está detrás de los pedidos de prisión preventiva y ha atacado nuevamente al Congreso, a la prensa y respecto a este nuevo integrante de Apodo El Español que también integraría en una organización criminal con el expresidente. ¿Qué posición van a tomar desde el Ejecutivo? ¿Qué opinión tienen al respecto? Muchas gracias. Claro, ¿no? Y dicen, bueno, si es una periodista, una reportera de Canal 7, no nos puede hacer estas preguntas. Miren, usted es el concepto tan equivocado, erróneo que se tiene con respecto a la labor de un periodista que no importa el medio donde estés. Tú te haces cargo de tu conciencia y de lo que te corresponde en tu función de periodista. No tienes por qué ser relacionista público, como lo decía Jorge Bayón en su Twitter, totalmente de acuerdo. No, no tienes por qué ser jefe de prensa del gobierno de turno. Es el canal, es la radio del Estado que sobrevive con los impuestos que pagamos todos. No de quienes están en el poder, quienes están representando al Estado, ¿no? De manera momentánea, obviamente, cinco años, ¿no? Que es lo que manda el periodo presidencial. Es alucinante porque se le ve a Otárola absolutamente incómodo. Ahí yo creo que entré en la mira de las personas, de los funcionarios que están en Palacio de Gobierno porque termina la transmisión, se me acerca una funcionaria directamente y me dice no te voy a decir que no tienes que preguntar, pero tú trabajas aquí. Y yo la miré y le dije, te incomodó alguna de mis preguntas y me dijo, tú ya no trabajas allá, tú trabajas aquí. No te voy a decir que no preguntes. La miré, yo sabía en el fondo que era por decisión propia también porque iba a pedir mi traspaso a prensa. No puedo estar detrás de este tipo de coacción, de que no puedo preguntar, no puedo ser libre. Y le dije, dime qué pregunta les incomodó. Y me dijo, no te voy a decir qué preguntar, pero politizaste el tema. No, no es politizar. No es politizar, es hacer una pregunta que sí puede tener una connotación política, pero porque la situación lo ha generado. Tú como periodista que cuestionas o haces una consulta con respecto a lo que el golpista Pedro Casillo ha venido mencionando y repitiendo, que aquí hubo todo un complot para mandarlo a él a la cárcel con la sociedad entre Dina Boluarte y la derecha, en fin. La cosa se agrava cuando entra Ninoska Chandía porque parece que Dina Boluarte me da la sensación que dijo, ok, pongo a mi íntima vida como presidenta del directorio de IRTP y pretendo ahora que todos se alineen a esa ruta que ella tiene que marcar por indicación mía. Presumo, porque no me parece normal que dos periodistas que hacen preguntas incómodas, que tienen la capacidad de expresarse abiertamente como lo tiene que hacer cualquier periodista sin importar el medio, pues ya de pronto no tengan trabajo. La orden de servicio ya no va más. Ese día de la pregunta a Otárola se da esta conversación. Yo tuve un permiso que yo lo había gestionado desde el año anterior. Me voy y cuando regreso, es más, en medio de mi viaje me dicen, vas a reportarte a prensa porque has perdido la confianza de Palacio de Gobierno. Y dije, ¿perdí la confianza de qué? ¿Algunas de la tuve? Exacto. Entonces, dije, bueno, necesito un feedback de lo que tengo que corregir porque siempre soy de las personas que, bueno, si algo no parece, si algo no está bien, de repente necesito los feedbacks para ver y analizarme y saber si algo estoy haciendo bien o algo estoy haciendo mal. Me dijeron, es que no hay razones, simplemente dijeron que no hay confianza y que mejor regreses a prensa. Y hay un chat donde dicen, ok, vamos a hacer una actividad, no me manden a Jimena. A partir de ahí, entonces yo a veces alternaba las actividades oficiales, pero de pronto ya no, ya no pedían, bueno, pedían reportero, pero ya no pedían a Jimena Carrasco. Y posteriormente se da la pregunta sobre el informe de Human Rights Watch. Y ahí es donde le piden a Jesús Solari, el entonces presidente del IRTP, que me saquen, que me pongan a un lado. Él hace ese pedido a la reciente gerenta de prensa que asumía, Mónica Vargas. Mónica, desde que ingresó al canal, tuvo una reunión con todo prensa y siempre nos dio la libertad de poder preguntar, porque lo mismo que decía Jorge en su tuit, nosotros no somos relacionistas públicos. Ella es la que había pedido que se renueven la orden de servicio. Ella había solicitado que se haga la renovación y le dijeron, esto no, esto no. Dentro de las órdenes que rebotan es Jorge Bayón, por el tuit que hizo cuestionando a la ministra de Cultura, a mí. Y ahora ya no hay productora general, porque también le han dicho hasta aquí no más. Es hoy día. Así es. Ya no hay productora general, ya no hay director audiovisual, ya no hay coordinador, ya no hay jefe de edición, ya no hay gerenta general, ya no hay asesor jurídico. Ah, caramba, la poda, digamos, vino con fuerza. Ayer eran ustedes dos y hoy me estás dando esta primicia a los televidentes, ¿no? El cuestionamiento no es por no renovar la orden de servicio y eso tiene que quedar claro porque esto cualquiera lo podría hacer. De acuerdo. El tema es que hay antecedentes y es suspicaz. No, totalmente. ¿Pero tú cuánto tiempo tenías trabajando? Dos años, cuatro meses. Se dice que yo fui contratada en la época de Pedro Castillo, no es así, yo ingresé cuando estaba Francisco Sagasti. Ok. Y con Castillo, ¿cómo era la cosa? Con Sagasti, ¿cómo era la cosa en relación a lo que has vivido en este gobierno que es donde finalmente te quedas sin empleo? Con Sagasti, bueno, en los últimos meses que yo ingreso y él estás, las transmisiones eran normal, ¿no? Actividades con el presidente y, bueno, no había ese tema de las preguntas o no. Incluso se les daba al reportero de TV Perú la oportunidad de preguntar, pero ahora si vemos todas las transmisiones que hace TV Perú de las actividades oficiales, preguntan todos menos TV Perú. Sí. ¿Y con Castillo? Con Castillo también se decidía no hacer preguntas. Claro, claro. Ni hacían conferencias tampoco, nunca aparecían. De ningún medio, ¿no? De acuerdo. Entonces era como que con la misma... Un trato igual para todos. Bueno, lo de la prensa, digamos, era una consigna. Era evidente, ¿no? Pero ahora estamos hablando de un presunto gobierno respetuoso de la libertad de expresión, pero que sin embargo, ¿no? Sacan siempre con papelito. Pero ¿cuál es la evidencia? A eso vamos. Claro, ingresa, asume Dina Bolugarte como presidenta de la República, primero micro abierto para todos los periodistas, luego se redujo a cinco preguntas, luego a tres preguntas, pero coincidencia, yo tengo suerte a veces, Juliana, en los sorteos, pero Palomares tiene suerte en todas las conferencias de prensa. Y hemos hecho acá un reportaje sobre Palomares. Palomares dice, encima que ha contratado con el Estado, un periodista contratando para un negocio en paralelo con el Estado, es algo pues inadmisible. Es increíble lo que está pasando, ¿no? Porque lo peor es que hay mucha gente, y te debe haber pasado, se me viene a que dicen, ay, trabaja para el Estado, oh, mermelera. Entonces eres una prácticamente delincuente. Qué mala forma de entender lo que es la labor de un periodista. Yo nunca he trabajado en Canal 7, eso que me he pasado por todos los canales, pero creo que tampoco me contratarían. Pero trabajar para un canal del Estado no te tiene por qué restringir algún tipo de libertad. Lo que pasa es que hay que separar muy bien las cosas. Una cosa es el gobierno que asume en el periodo, y otra cosa es la calidad de profesionales que existen en TV Perú. Hay productores que tienen un criterio a uno. Hay redactores que son excelentes en su trabajo. Hay periodistas que hacen respetar su trabajo y que no se dejan por los dircom decir, oye, lánzale esa pregunta o haz esta pregunta. Bueno, mira lo que le pasó a Cornejo. Acaba a Cornejo, que salió y dijo, ¿qué está pasando? O sea, Dios mío, están matando gente. Y lo sacaron a los pocos días, también con la misma, digamos, respuesta. Se acabó la orden de servicio y estamos en nuestro derecho. Sí, están en su derecho. Una empresa privada mañana puede decir, no te renovamos el contrato. Pero a ver, la suspicacia se genera en función de que a qué persona o por qué razón no le renuevas el contrato. ¿En qué falló? Tú has tenido demoras, digamos, no ha sido... Soy una persona extremadamente puntual. Llevo 30 minutos antes de mi turno de trabajo y esto, el jefe de información del TV Perú puede dar constancia de eso. Nunca se me ha dicho, oye, esa transmisión, mal. No has estado informada, no has estado... He realizado mi trabajo de forma, creo que, responsable. No me creo jueza de nadie. Simplemente pregunto lo que tengo que preguntar en el momento que tengo que preguntar sin especulaciones de nada. Es a lo que yo me baso y en lo que yo creo que es el periodismo. Simplemente que el problema no es el periodista. Y acá creo que eso no ha quedado claro. El problema es la gente con la que está rodeada la presidenta, que no la prepara bien. Bueno, desde lograr a su amiga Ninozka Chandía, que no tiene ningún tipo de experiencia en gestión de... Caramba, los medios que forman parte del aparato estatal TV Perú, Radio Nacional, ya estás prácticamente anunciando que quieres que la línea editorial de estos medios vaya en función a la postura de gobierno. Y eso es inaudito. Y eso, claro, digamos, aterrizarlo y determinar que efectivamente está pasando, es complicado porque está todo dentro del espectro de lo subjetivo. Pero la gente no es tonta. Los periodistas sabemos perfectamente cuando incomodamos, cuando llaman por teléfono a los dueños del canal, efectivamente a los dueños del periódico, a los que manejan en la radio y dicen, oye, ya, estás fregando mucho, ¿no? Hay que cortarle la cabeza. Tú nos manifestabas que habían pedido ya tu cabeza. Hasta 20 veces alguien te dijo. Sí, me dijo la productora, la, perdón, la gerenta general, claro, Jesús Solari no lo hizo, tenía el respaldo del trabajo por parte de la gerenta, Mónica Vargas. Y, bueno, entonces, yo estoy causando incomodidad. Cintia aparece con una pregunta que también genera incomodidad. Jorge con sus tweets. Entonces, bueno, vamos a mandar, pues, ¿no?, a alguien cercano. Yo me imagino que debe ser esa la figura porque... Es que todo parece indicar que por ahí va la cosa porque no hay otra respuesta. No tienes dos meses trabajando, ¿no? Tienes ya buen tiempo. Lo mismo, Jorge. Yo, Jorge Bayor, no lo conozco. He escuchado muy buenos comentarios con respecto a su trabajo. Hay otros que están ahí, pues, bulliando y haciendo de haters, trolls en las redes, básicamente, ¿no? Pero, bueno, eso es a lo que estamos sometidos desgraciadamente todos, al escrutinio del público. Pero lo que ha pasado contigo, lo que ha pasado con Bayón, personalmente, personalmente considero que es la sin razón absoluta, ¿no? Es sacarlo por simplemente preguntar lo que ellos no quieren responder, ¿no? Ese cuestionamiento, ¿no?, ese interrogante que ellos no quieren escuchar. Yo me pregunto, ¿por qué no los preparan bien a sus autoridades, en todo caso? Porque ellos están en la obligación de responder los cuestionamientos. Nosotros estamos para preguntar, para cuestionar, para pedir explicaciones. Y ellos, mínimamente, por el cargo que tienen, lo que deberían hacer es prepararse y saber qué decir a la ciudadanía. Porque, al final, la ciudadanía no quiere las preguntas de los periodistas. La ciudadanía quiere la respuesta de la autoridad. Así es, y nosotros somos los mediadores. Gracias, Simena, por haber venido. Toda la suerte del mundo. Estoy segura que trabajo no te va a faltar. Y nada, estamos todos en un momento complicado, te lo digo. Yo sé perfectamente que de Palacio de Gobierno no somos bien vistos desde hace rato, muchos, y que están ahí, ¿no?, pinchando para dejarnos sin tribuna. Sin tribuna. Y para los verdaderos periodistas siempre vamos a encontrar una tribuna. Siempre vamos a encontrar una tribuna y gente que valore nuestro trabajo y la honestidad con la que nos manejamos, con todos nuestros errores, ¿no?, y con todos, digamos, los momentos difíciles que hayamos tenido que atravesar. Simena, te agradezco muchísimo. Sí, yo me voy tranquila, me voy con la frente en alto. Yo, mis principios, mi ética, mi valor periodístico no ha sido doblegado por nadie, ni lo va a hacer por nadie tampoco. Mantente así, mantente así, porque más fácil siempre es bajar la cabeza y decir, bueno, le chamba es chamba. No, de ninguna manera. Gracias por haber estado. Un abrazo solidario, por supuesto, a quien no conozco, a Jorge Bayón.